¡Miren más! ¡Saludos a la gente de Achumba! ¡Saludos a la gente de Pachupita, los levantamosos! ¡A la gente de San Vicente! ¡Vamos a ver compas! ¡Venga la muerta! ¡Venga la gente de sessions! ¡Venga la muerta! ¡Venga la muchacha! ¡Venga la muchacha! ¡Venga la muchacha! El hombre ya lo mató la bata, hay peligro, cuidado con los tubos, échenle la mano, allá está el hombre batallando, se detiene la bestia, el hombre, el hombre batalla, trae un golpe, se baja a Pedro. ¡Venga! Miren nomás con papel, pues se ha acabado el primer bloque, vamos que arreglen el ejemplar, que se lo lleven a Toriles, tenemos una, tenemos un tema y sacamos el primer finalista, adelante. Miren nomás uno muchachos, ya nomás uno vuelva. Y en ti seguí ando llorando. Desde el bloque los tres trajeron, hicieron lo posible, pero nos vamos, solamente uno, es el que pasa a la gran final, ¿quién? El que el público decida. Aún nos ponen en la calificación, Pedro. Vámonos, señoras y señores, si usted dice que viene este primer bloque, avance, un toro llamado Hollywood, lo presentó Rancho Santo Tomás de Morelos, y su jinete desconocido de Izúcar, póngale el aplauso. Gracias, gracias. Lo he conseguido, vino el siguiente ejemplar, se llama Exterminador Gallinita de Dolores Oaxaca, su jinete, lo presentó Rancho Arcángeles de Dima Romualdo. Si usted me dice que el toro finalista, el primer finalista de bloque, es el toro llamado Exterminador de Rancho, Arcángeles, le regalan el aplauso. Muchas gracias. Gracias, público. Si usted dice que cree que el primer finalista de bloque, sea el toro llamado Orgullo del Patron, Rancho San Antonio, Júdre de la Cruz, el aplauso. Señoras y señores, mis respetos, déjenme decirles que desde el primer momento asumimos la responsabilidad que ustedes iban a escoger el mejor toro de cada uno de los bloques. Regálense un aplauso para ustedes, chingao, qué bonito público, verdad, Dios, para que cuando nos vaya mal, dijo Juan Gabriel, nos vaya como esta noche. El toro, el primer toro, finalista del primer bloque, usted lo decidió y se llama Exterminador de Arcángeles, sí señor. Primer finalista. Bienvenidos y vamos los muchachos. La banda, siete bandas, qué chulada. Con este público bien hermoso, ¿te parece que la hagamos cantar en esta noche? Le pregunto, ¿quieren cantar esta noche? ¿Quién chingao trajo a la mujer tóxica esta noche? Nadie. A ver, que me levante la mano a la primera mujer que haya traído al marido o al novio. Gracias señora por haber sacado el perro sodiado. El tema se llama, ahí va para todos los chapulines. ¿Qué se siente ese? Chaculín, con la novia del amigo. ¡Ay ya no más! ¡Piénse ese grito! ¡Griámoslo, brinco, mamíguero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué se siente ese? ¿No se escuchó el grito? Solamente cuando tomas No llenar ese vacío Porque únicamente es mío Por eso es que me abandonas Y es que siempre ha sido así Lo que quiero, lo consigo A tu nombre asume mi copa Hoy te brindaré por otra Y tú soñarás conmigo Te lo dije, corazón Quien lastima a este cabrón Siempre tiene tu castigo Dime cómo quieres que te explique Por más que llores que supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad si me arrepiento Por haberte desconocido Y que te vuelves a perder Y te vuelvo a buscar Y vete porque cansas En ajena Creo que en realidad Tienes problemas Cuando quieres que te pague Solo quiero que te largue A ver, cómo dice Termina en la frase Termina en la frase Dice Te lo doy en efectivo Al corazón Y en los tres pueblos No se confunda Oiga Y que se escuchen Más chico Y no más Abre Y esa lucita de la huella Dime cómo quieres que te explique Que por más que llores y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad sí me arrepiento Por haberte conocido Diverte porque causas pena en pena Aunque en realidad tienes problemas ¿Cuánto quieres que te paguen? Solo quiero que te valguen ¿Cómo dice raza? Y aunque sea bien que te aviste mi compa ¿Cómo dice? Te lo doy en efectivo Ahí está, nos vamos a la monta muchachos Nos vamos a abrir el segundo bloque Le regalen el aplauso a las tres pueblos Muchachos, ya que estamos en ambiente Ya me gustó la gente Y el público bonito de su chapa Después del toro Nos vamos con un tema que dice En tu perra vida Vuelves a dormir conmigo A ver, si esa quiere, quiere escuchar el grito A ver, nomás denle la introducción a la gente A ver qué tal Perra vida, muchachos Dice la introducción A ver, nomás denle la introducción a la gente ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Gracias Ingeniero Richard. Ahora sí, antes gracias Ingeniero. Tú vale que se oiga hasta Juan Morelos y hasta Santana. Perdón, ya Pedro, acomódate de que anda donde le fueron. Ya, es que estábamos cambiando de parado porque el otro se escuchaba como si no hubiera cucarachas. Era el micrófono, no era el ingeniero. Como dijo mi hija, ya deja de estar checando y ponte a trabajar. Vámonos, ahora sí. Ahora sí muchachos, vámonos a la monta. Es la primera del segundo block que se llama Demonio de Tasmania, Cachorro de Galicia, Rancho del Bonsai de Carrerero. Así nos vamos con Juan Pedro. Y ahora sí muchachos, suéntenle el sol caliente pa' que el cajón reviente. Que se oiga a los tres pueblos. ¡Llegazo papá! Ahora vamos con los federales, papá. Llegamos bien. Bien, que se oiga a los tres pueblos. ¡Llegamos bien! ¡Llegamos bien! A unos cachorro de Galicia en esta noche. Ahí está listo. Vamos a ver. Se viene la monta, es la cuarta, es el primero del segundo bloque. Aquí ustedes se empiezan la calificación. La terminamos en el lugar número seis. Sacan al segundo finalista. Y así nos vamos al tercer bloque porque ya viene el Grupo Inforia de Siseñor. El día de mañana recuerden los capos de México. Y vienen las ganaderías directamente desde Santana de Costa, Pedro. ¡Viene Jaime Loyola con toda la artillería! ¡Y viene Rancho Puente Colorado, muchachos! ¡Quinetes! ¡Vienen los muchachos de Oaxaca, del hombre de Caliguala, Oaxaca! ¡Sí, señor! ¡Los miedos y los miedos! ¡Y además, su majestad, el gran líder! ¡Vámonos entonces, que llaman tierra, muchachos! ¡Toloristo! ¡Vamos, de México! Mañana, mañana es el día. ¡Vámonos, que llaman de mañana! ¡Sí, señoras y señores! ¡Vamos a ver! ¡Ahí les está brindando su monta de nombre! ¡Vámonos! ¡Le regalan un aplauso al cachorro que dice todo lo que hable por él esta noche! ¡Llega la monta y usted sabe lo que tiene que calificar! ¡Segundo frente! ¡Primer ejemplar! ¡Listo, listo, listo! ¡Compa Ferro! ¡Oigan nomás! ¡Y dicen que para que la luna brille en la oscuridad tiene que ser total! ¡Y para saber ya les llévales! ¡Hay que medirlo primero! ¡Sí, señor! ¡Y abren la calle del hombre! ¡Y él en la punta! ¡Viene la policía, vámonos! ¡Este hombre lo mide! ¡Le checa el espacio de izquierda a derecha! ¡Yo la quiero ver, la quiero ver! ¡El hombre tratando de meterle la mano al Tretal Ranchero! ¡Ahí logra medirle! ¡La mano de fuerza! ¡Viene la salida por el lado derecho con torneo! ¡Así es mal! ¡El toro empieza a sentir la presencia del enemigo! ¡El toro empieza a sentir la presencia del enemigo! ¡Arriba hay un hombre buscando el terreno! ¡Millante el espacio de desayos! ¡En cualquier momento se va a abrir la puerta del infierno! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡El cuarto asondón de fuerza! ¡Se viene la cuarta monta! ¡Se viene el suspenso, el drama, la adrenalina, el coraje y la pasión! ¡Encerradas en un caripeo! ¡Listo el hombre! ¡Ahí está batallando para meter la mano! ¡Logra meterla! ¡Vendrá la monta! ¡Elegante, lucida! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está el cachorro Galicia en esta noche! ¡Listo el hombre! ¡Ya midió el terreno, la distancia! ¡En cualquier momento se va a abrir el cacón de acero! ¡Dice que sí, dice que no! ¡Adelante, caminante! ¡Lo busca! ¡Arriba! ¡Vuelta! ¡Se va vinciendo, vale! ¡Camila fuerte! ¡Vuelta! ¡Ahí se viene la vuelta! ¡El hombre Carpuro se va! ¡Córrele, que va fuerte! ¡Ahora sí! ¡Oiga! ¡Ándenle muchachos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, vale! ¡Cuidado muchachos, cuidado! ¡Cuidado por ahí! ¡Amén! ¡Ánguas! ¡Casi les saca el corazón el ch... ¡Vaya! ¡Échale cabeza muchachos! ¡Ya le iba a decir como terminaba! ¡Tienes miedo de las áreas de arriba, ¿para qué? Si tienes miedo, no me ascas Muchachos ¡Andale, Bésame! ¡Arriba las mujeres! ¡Básame, Bésame! ¡Vamos! 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 ¡Chica! A ver, queremos escuchar a todo el público de su chamba cantando esta rola, dice... ¡Y a su... ¡Cárame! ¡Porque no me olvidé! ¡Vivo tan feliz! ¡Mira que es todo! ¡Que deberías de hacerlo tú también! ¡Otra vez más parejito, más parejito! ¡Vamos a ver, esa raza de su chamba, más parejito, dice... ¡Y a su... ¡Pérame! ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 lado los muchachos de Rancho del Bonsai de Guerrero con el cachorro Galicia, donde anda Rancho del Bonsai de Guerrero, por allá con el cachorro Galicia, pase de este lado con Rancho del Bonsai rápidamente, muchachos, donde anda Rancho, aquí está, usted va de este lado, segundo ganadero, ¿Valde? Se llama Cejas Hueras en Toro, Rancho Los Jícaros de Apa Hidalgo, vénganse por favor, aquí, su jinete, de este lado, vénganse de este lado, la esfera de San Juan Dés se la dijo, y vámonos al tercero. Vámonos, tercer ganaduría, pues vénganse, mirándose acá hijo, mirándose acá ganadero, vénganse Rosario, Chomeme, y su jinete, la mugrecita, ande el juez, usted va de aquel lado, usted va hasta el final, Chomeme. Vámonos entonces, por ahí, aplaudan a los que más les haya gustado, pues vamos. Primero, a los tres compa Pedro, le regalan el aplauso a los tres dignos representantes del segundo bloque, vamos a ver, aquí se decide la calificación. Vámonos. Vino el primer ejemplar, llamado demonio de Tasmania, cachorro Galicia su jinete, y lo presentó el bonsai de Guerrero. Los que me digan que el toro que pasa a la gran final es el demonio de Tasmania, de rancho el bonsai, le regalan el aplauso. Gracias. Muchísimas gracias, señoras, señores. Después vino entonces, en la número cinco, un toro llamado secas güeras, lo presentó Rancho de las Cícaras de Apan Hidalgo, montado por la estera de San Juan. Si usted considera que este ejemplar avanza a la final, regálele el aplauso. Muchísimas gracias. Tercer ejemplar, segundo bloque, toro llamado bailarín, bucre de la cruz, lo presentó Rancho del Rosario. Los que me digan que el toro finalista del segundo bloque es el bailarín de Rancho del Rosario, escucho el aplauso. Señoras y señores, en esta noche, todo que avanza a la final. Nuevamente, mis amigos, felicidades. Qué enorme satisfacción narrar un torneo con gente chingona como ustedes. Los felicito. Pónganse otro aplauso, chingao. Eso se llama calidad. ¡Avamos! Si es, mi compabande, Santa María Sucha, pasarme de calipeo. Soy 100%, muchachos. Son de más 20, es de 20 para 400, la rifa. Vámonos entonces, muchachos, parte, ¿qué tenemos? Tenemos una banda que va a hacer bailar a la gente. ¡Adelante! ¡Échale, muchachos, tres pueblos! ¡Échale, conjo, a perro! ¡Vámonos! ¡Y allá viene, señoras y señores! ¡Vamos a 20 y a pasar! ¿Quién sabe? ¡Vente corto de dudas de conocer toda la verdad! ¡Vámonos, Calimán! ¡Vámonos, Calimán! ¡La hora se ha llegado! ¡La hora se ha llegado! ¡Puños de hierro! ¡Los presenta la cadena, la cadena de Osa de Puebla! ¡Vámonos que ya los dieron, muchachos! ¡Se viene, se viene! ¡Salud a la gente de Huilotepec! ¡Uiga! ¡Jota Pedro y nos toca narrar juntos a dos voces en la región de Atlixco! ¡Dale la fecha a la gente! ¡Próximo 25 y 26! ¡San Jerónimo Caledas! ¡Día 25! ¡Llegan los todos negociantes de Rancho Santo Tomás! ¡Día 26! ¡Rancho San José! ¡Aquí nos veremos, muchachos! ¡A ver, pues! ¡Otra fecha junto a cinco de febrero, Pedro! ¡Oiga! ¡San los legendarios, Pedro! ¡Vámonos! ¡Vamos a ver! ¡Vete a mano! ¡El Calibón! ¡Golimón! ¡El hombre increíble! ¡Está listo puerta! ¡Fuerta Pedro! ¡Y aquí es! ¡Hoy está la monta! ¡El Calibán lo luce! ¡El Boños! ¡El Boños! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Venga, muchachos! Sigue el pleitazo aquí Se va a caer, se queda, se va, batalla lo luce, ahora está Monta Pedro, muy perdido a todos, muy perdido a todos, muy perdido para que se vengan los nuestros cabeceros muchachos, vaya, 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 el Calimán va a tocar tierra, vale, el Calimán se va, va, sí señor. Vamos a hacer una carita feliz. Vamos en esta noche, eres nomás, si traen la rabia de una vez, si traen la rabia suéntenla. Vamos a hacer una carita feliz. Vamos a hacer una carita feliz. Recuerden que el mes de marzo, empresa doble L, pistoliza y aterriza 10 lagunos mis amigos. 10 lagunotes, 10 toros, dentro de ellos el tachicardio. Bien justiciano Pedro. El parche. Vamos a ver. Este ha cargado de emoción, estén pendientes, marzo, marzo, marzo. La punta Pedro, se viene la punta y está metiendo la mano el muchacho. Listo, la mano me retó a ranchero. La mano izquierda, vamos a ver este toro americano. El viernes de la jugada no hay mañana. Ábranla que lleva bala. Tienen la punta munición. Y como dijo Simón Blanco, ábranla. Vámonos muchachos, vayanle soltando el río. Vayanle soltando el río al papa, no me dejen lo que muere. Ahí está Pedro. Tiene la punta muchacho. Lo busca, lo busca, lo viene, lo caza. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. Sobre el vuelto las coronas, dijo. Ahí está listo el hombre. Viene la bestia. Es la guerra. ¡Acampar, señor! La fuerza bruta del animal y la inteligencia dentro del hombre. ¿Será posible? Vamos a ser testigos. Le van a abrir la puerta del lado izquierdo. Ese toro. ¡Listo, listo, listo! ¡Fuerta! Y viene la punta. Viene el reparo. El hombre sale. Bien sentado Pedro. Y aquí está. Le mete la vuelta. Le mete el primero. Le mete el segundo. Le mete la tercera guardia. ¡Se cayó el hombre! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Mi señor! ¡Ahí se platea el bandido! Por ahora, mi amor Vámonos Tres Tres participantes, compa Pedro Tres participantes, adelante Vámonos Primer participante del tercer bloque, muchachos Véngase, fue Rancho Lacanela Hermanos de aquí, ya viene Marcos Jinete Calimande Tecchiojuma Primer galerón, va aquí usted Marcos Usted va aquí, es el primer participante El segundo participante El segundo participante Es el amante del ojeno desobediente Es de Rancho Telma Gay De Tlaxcala, véngase de Cielo Muchachos, los amigos de Rancho Telma Gay, ya está listo acá Mirando para allá papá Vente de ese lado Allá, vente de ese lado El tercero, vámonos Pedro Vámonos, tercer participante de esta noche Viene Rancho el Moralillo de Huacaca Matido de la Cruz Véngase rapidísimamente Rancho Moralillo de Huacaca ¿Dónde anda? Pásele rapidísimamente muchachos Para sacar el tercer finalista de bloque ¿Dónde anda Rancho el Moralillo? Por favor Si es usted tan amable Usted va de aquel lado Ahí a holadito muchachos Usted va ahí Para sacar el tercer finalista de bloque ¡Vámonos, maldito! ¡Vámonos! Calificación, señoras y señores Nada más El aplauso para los tres Que se escuche fuerte Los tres son dignos representantes Que bonito jugaron Vamos a ver Aquí nos vamos Calificación Vino El primer toro del tercer bloque Se llama Puños de Hierro Jiménez Calimán de Tepeujuma La Canela de los hermanos Mejía Le presentó Si usted me dice Que el finalista del tercer bloque Es el Puños de Hierro De Rancho la Canela Escucho el aplauso Gracias Gracias ¡Vámonos, Pedro! Gracias, mis amigos Después vino entonces La jugada De un toro llamado Amante de la Peno Lo presentó Rancho el El Maguey de Tlaxcala Su jinete es obediente La cruz Si usted dice que avanza En este tercer bloque ¡El aplauso! Gracias, público hermoso Luego vino Este gemblar llamado Diamante Bandido de Izúcar Su jinete Lo presentó El Moralillo De Oaxaca Los que me digan Que el toro Finalista del tercer bloque Es el diamante El Moralillo Escucho el aplauso Señoras y señores Nuevamente Dense un aplauso Ustedes Por favor Dense un aplauso Que chulada Pedro No, no hay más Un público muy chingón Mañana tengo que hablar de esto En la Asociación Mexicana De Locutores y Animadores Como Secretario General Ustedes decidieron Que en esta noche El tercer Y último finalista De bloque Se llama Puños de Hierro De Rancho La Canela Sí señor Ahora se llevan el toro Muchachos Ahora vengan los tres finalistas Pedro Vamos los muchachos Señoras y señores En el primer bloque Déjenme decirles Y platicarles Que avanzó Un toro De nombre Llamado Exterminador Lo presentó Rancho Arcángeles De Puebla Rainita de odores Si son tan amables Pásenle muchachos Bueno si Marcos Usted Ahora usted va de aquel lado Marcos por favor Véngase Primer ganadero Va acá Primer ganadero De Rancho Arcángeles Va acá Vamos Valde Segundo finalista Del segundo bloque Segundo finalista Del segundo bloque Se llama Cejas Guaras Espera el San Juan Su jinete Rancho Los guícaros De Apag Hidalgo Del compa No palen Véngase De este lado Ustedes avancen De este lado Por favor Marcos Ahí está Gracias Aquí están los muchachos De El finalista Del segundo bloque Adelante Pues vamos los muchachos Damas y caballeros Primero Segundo y tercer lugar Si usted dice Que hoy Sacamos el primero Sale André Si usted dice Que hoy El toro campeón Del primer lugar Sea El toro llamado Exterminador Que mandara Rancho Arcángel De Puebla Y que montara Cañita de Dolores El aplauso Muchas gracias Si usted dice Usted dice Que el primer lugar Hoy Se lo lleva Rancho La Canela Llamado Puño de Hierro Calimán De Tañocuma El aplauso Vámonos 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 Aquí escuchamos Amplauso Y damos Benedicto final Para el segundo lugar Si usted me dice Que el poseedor Del segundo lugar Es el exterminador La gallinita De Dolores Oaxaca De Rancho Arcángeles Escucho El aplauso Gracias Pero Si usted dice Que el segundo lugar Se lo lleva El toro llamado Seca Agüeras Rancho Las Quícaras De APA Hidalgo Y espera De San Juan Escúchalo Puso Vámonos Marguerra Gracias Público Vámonos Aquí está Para ustedes Tercer lugar En esta noche Y nuevamente Que chulada De público Tercer lugar Seca Agüeras De Rancho Las Quícaras El aplauso Si señor Vámonos Vámonos En esta noche Segundo lugar Se lo lleva El toro llamado Exterminador Arcángeles de Puebla Gallinita De Dolores El aplauso Señoras y señores Primer Y único lugar En esta noche Ustedes lo conocen Y se llama Rancho La Canela Si señor Órale pues Ahí está Muchachos En esta noche Primero, segundo Y tercer lugar Ahí les entregan El premio En la parte de afuera Así que De una vez Se llevan Quince Se llevan Veinticinco Quince Y diez Tercer lugar Vámonos Tercer lugar Véngase ¡Aplauso público Son quince Quince Y Marcos Va a necesitar Un contador Porque son Veinticinco Marcos ¡Ándale! Como eran Más Y será ¡Ándale! Son El segundo lugar ¡Aplauso público De su chapa Empresa RR Aquí está entregando Al poseedor del primer lugar Marcos Ya conocedor De lo que son los premios Déjenme decirles Que para muchos jóvenes No alcanzaron a conocer La época de oro Del jaripeo Pero este señorón Fue uno de los primeros Que puso al estado De Puebla En lo más alto Y en la cúspide Del jaripeo Hoy se hace justicia Y nuevamente Vuelve a ser campeón Pero él fue el primer campeón De los Reyes Malboro Allá en la La Monumental De Morelia Con un torazo Extraordinario El jaguar Dos veces Lo hizo campeón Dos veces Representó a Puebla Y el día de hoy Se llevan Veinticinco mil pesos El aplauso Paz para Rancho de la Canela Aquí está Entregando el premio Una trayectoria enorme Con papel De Rancho de la Canela Igual que las ganadrías Que el día de hoy Se presentaron No lo cuentan Tienen confianza No, pero está bien Dicen que el dinero Y los chismes Se hicieron para contar Cuéntalo Ojalá Y te sobren Si quiera mil Para cada uno De los locos Gracias Señoras y señores Santa María Suchapa No se vaya Hay baile El aplauso Para la Santísima Virgen de Guadalupe Venga el aplauso Santa María Suchapa Gracias Qué público Tan hermoso Tan bonito Gente cantilana Gente Acogedora Muchachos Gracias Escúchenos todos los martes A través de la mexicana 91.1 Nos estamos despidiendo Compadre Muchísimas gracias Yo los espero El día de mañana En una corrida especial De cinco toros De Rancho de Renacimiento Cinco toros De Rancho Puente y Colorado En los Campos de México El gran líder Y además La culcaña Así es que nos vemos En la próxima muchachos Mañana El día de mañana Todo a pedir de boca Maury Por ahí lo busca El tamborero El ex tamborero De los tres pueblos El que llegó de Canadá Maury Que lo espere Vámonos muchachos Gracias Gracias mis amigos Gracias Soy su amigo Pedro Molina Gracias empresa RR Próximo mes de marzo Espere Días todos los lagunos De Rancho La Seca Tabarín Hernández Chero de Tixla Espere la carcelera completa Sigue el baile Gracias su chapa Dios me los bendiga Que a mí en el grupo Infalible Saludos para toda Indiana e Indianápolis Saludos para toda la gente Que hizo el viaje Muchísimas gracias Nos vamos Vámonos Y así suena Que todo se vaya el olvido Sí Que todo se va a arrancar La mierda Que todo se vaya el infierno